Mi nombre es Emelina Martínez Córdoba, soy licenciada en idiomas, docente de inglés. En el momento estoy trabajando como administrativa en la Secretaría de Educación en el área de calidad. Soy responsable del programa de bilingüismo del Departamento de Chocó, de aquellos municipios no certificados. Quiero compartir con ustedes mi experiencia, cómo nosotros podemos articular los estándares básicos de competencias de inglés con los planes de estudio. Una segunda lengua es aquella que se aprende por una necesidad económica, educativa, social, cultural y exige que el individuo se tenga que desenvolver en ella porque en la calle la va a necesitar. Mientras que la lengua extranjera, como en el caso que estamos trabajando acá en el Chocó, es una lengua que se aprende más que todo dentro del contexto escolar. El individuo alcanza altos niveles de competencia para él poder desenvolverse en ella. Sin embargo, no le exige el contexto donde él está que tiene que todos los días hablarla como la segunda lengua, sino como una lengua que él en un momento determinado la puede utilizar. El artículo 22 nos habla de lo que es la básica secundaria y que en su literal L dice que se debe tratar de comprender y expresar en esas lenguas que se están adquiriendo, como en el caso nuestro, que es la lengua inglés. Eso lo soporta en lo que es el artículo 55, artículos 56, 57 y 58. Esos artículos lo que están hablándonos a nosotros es de lo que es la etnoeducación, se refiere a esos grupos étnicos. Habla de que se deben formar unos docentes como etnoeducadores. Habla que se debe definir cuáles son los principios y fines de la educación de esos grupos étnicos. ¿Qué es un estándar de calidad en la educación? Un estándar de calidad en la educación es aquel criterio, es un criterio público, claro, porque es público que todo el mundo puede conocer y es claro porque no hay nada más que decir de él, ya está dado. Que nos permite conocer si una persona, un producto o un proceso cumple con esos estándares de calidad que se requieren. Y miremos ahora qué es un estándar de competencia básica en la educación. Es aquel que también es un criterio claro y de dominio público. Nos permite saber, conocer qué deben aprender los niños, las niñas y los jóvenes. También nos permiten saber, ellos nos dan esa base de referencia, qué deben saber y saber hacer en un determinado contexto con el inglés. A nivel de inglés, nosotros trabajamos la competencia comunicativa. Esa es la competencia que desarrollamos en inglés. Esa competencia incluye tres subcompetencias. Esos tres números son las competencias. El número uno nos traduce a la competencia lingüística. El número dos nos lleva a la competencia pragmática. Y el número tres nos lleva a la competencia sociolingüística. O sea, la capacidad que tiene un individuo para desempeñarse, para él desenvolverse en el medio que le toca. La enseñanza del bilingüismo en Colombia está enmarcada en lo que es el marco común europeo. El marco común europeo es el punto de partida de referencia para esos niveles. Los niveles son A1 para los grados de primero a tercero. Trae y se llama principiante. Ese es el nivel principiante A1. Trae el nivel A2, que es el básico. Y ese nivel A2 está enmarcado desde cuarto de primaria hasta séptimo de bachillerato. Sino que lo divide A2.1 para cuarto y quinto y A2.2 para sexto y séptimo. El nivel B1 es independiente. Es para un usuario independiente. Y está enmarcado de octavo a undécimo. Entonces, el nivel B1.1 es para el grado octavo y noveno. Y el nivel B1.2 es para los estudiantes del grado décimo y undécimo. Allí quedan claros los niveles de competencia. Yo creo que con esto les haya quedado claro. Y por favor, si alguna duda necesitan, van a quedar mis datos. Ustedes pueden recurrir a ellos y se comunican conmigo. Gracias por ver el video.